Quiero invitarnos y pedirles a los compañeros del Comité Estatal que sigamos impulsando la filosofía que dio origen al partido de ser un partido incluyente, no le cerremos la puerta a nadie, de ser un partido de propuestas, de ser un partido respetuoso, de ser un partido que mantenga un espíritu de colaboración institucional. Yo quiero pedirles, compañeros, que a partir de ahora, en adelante, sigamos manteniendo ese espíritu de colaboración con las autoridades, que seamos un factor de solución, no un factor que genere problemas para el Estado, que no nos perdamos en la luta que tenemos trazada, que sigamos avanzando, no importa si los pasos son chiquitos o grandes, lo importante es no dar pasos hacia atrás, que sigamos invitando a otros cuadros políticos a que se sumen al partido, a que abonemos todos para que le vaya bien a México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pongamos todo nuestro granito de arena como partido político para que le vaya bien al doctor Rutilio Escatón Cadena, gobernador de nuestro Estado. Yo les deseo, en nombre de mi esposa y de mi familia, y con la autorización del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Movera Chiapas, les deseamos una feliz Navidad, que la paz, la alegría, la salud reine en sus hogares, en sus corazones, que Dios derrame muchas bendiciones en todo el pueblo de Chiapas, y que el 2019 sea un año de prosperidad, de bienestar, y de oportunidades para todas y para todos. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias por haber asistido a esta Asamblea Estatal del partido, y ya saben, que si no tengo otra cosa que ofrecerles, les ofrezco mi amistad y se las ofrezco de todo corazón. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos por su atención.